Música Que tenga innovación y que quiera analizar lo que pasó en otras partes del país y del mundo y evitar que sus nuevos problemas se presenten en Barichaca. Música La experiencia participando en las tertulias coprológicas fue muy positiva, siento que hay un importante interés en la región de promover la realización audiovisual, hay una conciencia de los importantes impactos que puede tener hacer el fomento y promoción de la región como un escenario de filmación. Música El turismo cultural y el patrimonio pueden ser un eje de desarrollo para la innovación y el crecimiento de las comunidades. Música Música Hemos culminado una tertulia con empresarios, intelectuales, artistas del municipio de Barichara, ha sido realmente muy interesante ver la pasión, el sentimiento de cariño que le tienen a este municipio y las ganas de hacer más por él. Música Estamos aquí en Barichara disfrutando de estas tertulias coprológicas, hemos pasado una tarde muy agradable de crecimiento, no solo espiritual por este ambiente sino también de crecimiento técnico. Música Y las atenciones que me dieron adicional a ese rato hacen que me atreva a decirles que fue una experiencia inolvidable. Gracias. Música 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 Música